Los que respondieron con una categoría extraordinaria, los que aún en el marco del peor momento tal vez de sus vidas, como son los padres de este hombre, lograron plantear cosas que llevan a pensar que la grandeza del alma es incorparable. Hace poco nos informaron que nuestro amado hijo Abdul Rahman ya no está en este mundo. Nuestros corazones, aunque afligidos, se levantan con el amor y el apoyo que hemos recibido en nuestras vidas durante las últimas semanas. Una de las maestras de Abdul Rahman, la madre de alguno de sus amigos, escribió antes de que lo asesinaran, si una persona puede ser a un tiempo realista e idealista, ese es Peter. Peter se ha ganado el derecho a hacer ambas cosas. En 26 años ha sido testigo y ha experimentado de primera mano más de las crudas realidades de la vida que la mayoría de nosotros podría imaginarse. Sin embargo, en vez de dejarse arrastrar por las tinieblas, optó por creer en el bien, en sí mismo y en los demás. La vida de Peter es la evidencia de que él siempre tuvo razón. Una persona puede hacer la diferencia. Bienvenidos a nuestros invitados, el señor Joseph Hayes, el director ejecutivo del Instituto de Políticas Libanesas Americanas, un experto en terrorismo. Señor, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. El teniente coronel retirado, Octavio Pérez, analista de inteligencia, veterano de guerra. Señor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Joseph, no sabemos si es o no el que lo decapitó, porque esta vez procedieron de una forma diferente los terroristas, pero me decía usted que está absolutamente convencido que el que habla ahí no tiene nada que ver con el anterior verdugo. Con el anterior verdugo. Ese tipo tiene un acento, hablando inglés, como si fuera hoy de Argelia o de Marruecos. ¿Qué palabra son? Del acento, porque tiene la mezcla del acento entre francés y el árabe pesado. Y ellos no hablan puro árabe, hablan más berber, idioma mezclada entre francés, árabe y el berber, las tribus del norte de África. No es el mismo tipo. Hablemos de lo que representa esta vez el momento de esta decapitación y que además muestren la otra decapitación como diciendo podemos ser peores, podemos ser todavía más monstruos. Claro, ellos están mostrando al mundo y a sus simpatizantes lo que son capaces de hacer. De que Estados Unidos y los aliados que hayan declarado que el bombardeo que había controlado al Estado Islámico que había hecho uno o el otro, eso no creen nada más nada. Mira lo que estamos haciendo. Aquí está eso, alenta al público de ellos, simpatizantes en otros países. La semana pasada un grupo en Egipto, luego va a salir otro grupo quizás en Argelia y así van ellos buscando a simpatizantes en los países que no controlan. Para meter el miedo, porque si Jordania está ocupada en mantener el orden en Jordania, no va a tener tiempo a mandar brigadas a ayudar a los americanos en el Estado Islámico. Y es bien hecho. Coronel, otra vez una prueba de la diferencia enorme entre una guerra tradicional y el enfrentar a terroristas. Y ese es el problema, que con este tipo de amenaza que ha salido de ellos es de llevar la guerra a las calles de nosotros. Es lo mismo que ocurrió también hoy en Jerusalén, otra cuchillada. ¿Quién prepara? ¿Qué servicio de inteligencia de qué país puede prepararse para estos lobos solitarios? No veremos un ataque como 9-11, por si, pero sí podemos ver individuos que son captados por estos videos en sitios web y que pueden actuar por sí solos. ¿Cuántas veces no hemos oído en las últimas tres semanas de un incidente o de un individuo a cuchilla a 14, 15 personas? Ese es el peligro que causa un terror que hace que los países reaccionen. En cuanto a este film, parece que esta vez no tuvieron mucho tiempo. Tuvieron que hacerlo bien condensado. Por eso nada más que se enseña la cabeza entre los pies del individuo. Se corroboró que los últimos tres sí lo hicieron una loma a las afueras de Raca. Los servicios de inteligencia saben eso. Y lo que se está diciendo también es que posiblemente habían drones en el área. Por eso es que vemos una cosa abreviada. Otro caso importante que tú mencionaste. El drone, para que nadie se me pierda, son los aviones sin piloto que son utilizados a esta altura por varios países. Cuando tú mencionas esos pilotos, porque estaban en lo que llaman los flight suits, que son como un monito de traje de vuelo, oye, no dieron ninguna objeción. Esos son individuos que vinieron de la base aérea de Tabacarri, que es la que está allí en Raca, que el 28 de agosto cayó, que es donde se decía que habían pilotos iraquíes. Pero ¿cómo no reacciona alguien? O sea, por supuesto, es fácil hablar de alguien que está tan lejos y en circunstancias terribles. Pero por lo menos una muestra de resistencia, aunque sepan que los van a matar. Aunque sepan que están. ¿Qué pasa ahí? Hay un testigo que salió, que estaba con el Estado Islámico, y salió, se escapó a Irak, y lo interrogaron. Y una de las preguntas que le hicieron es esta. ¿Cómo un tipo sabe que lo van a decapitar y queda tan... Que parece que lo drogan antes, para que no resisten de tal manera? Porque yo he visto un video de alguien que no estaba drogado, y es impresionante. Es una cosa para no ver. Es por sí tortura. Pero lucha hacia algo... Claro, claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre alguien que no está drogado, cuando no está drogado. La diferencia es inmensa. Se nota. Y justifica eso. Porque a mí lo que... Yo puedo comprender cuando a ellos varias veces le dijeron, esta vez te vamos a ejecutar. No, esta vez es que te vamos a ejecutar. Y no pasa que tal vez la persona diga, ah, otra vez la misma pantomima para mostrarle a los estadounidenses. Pero 18 en fila. Uno tiene que ver lo que está pasando con el primero, el segundo, el tercero. Aunque le dicen eso 50 veces, el momento que toca el cuchillo, el cuello, ya es otra sensación. No importa cuántas veces el ser humano va a reaccionar lo mismo, porque no hay manera que esté en plena conciencia que no haga nada. Es imposible. Porque es una posición de absoluto control. Pedro, yo tuve la desgracia de tener una pistola en la boca del estómago, y yo te digo a ti que lo que ocurre en adrenalina es increíble. Estos hombres los ponen en una posición postrados al punto de que sienten, como dice Joseph, el filo de la navaja ahí. Ya ahí tú tienes que estar peleando, así que definitivamente o están dopados o algo está pasando ahí, porque no es posible que un hombre no ofrezca resistencia ante eso. Hoy surgió información de Francia, aparecieron también comentarios de Gran Bretaña de que han identificado a algunos franceses, a algunos británicos entre los agresores. O sea que ahí me imagino, pero esto de aquí a que se pueda hacer justicia... Tenemos tan poca información. Aquí hay algunas imágenes de algunos de estos personajes, que dicen, por lo menos han identificado a un par de ellos como uno procedente de Francia y otro de Gran Bretaña. Le dicen que en la batalla de Arraka, de esta base, la mitad de los participantes eran extranjeros. En otras palabras, más de 2 mil combatientes atacaron a esta base el 26 al 28 de agosto y la mitad eran extranjeros. De todas partes. Sí, no me extraña, está apelando mucho a una generación que por muchos tiempos, lo estamos viendo desde el 9-11, que aparecieron en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, y ahora encontraron un lugar a donde tienen que desquitar lo que ellos tienen adentro. Y nosotros en Estados Unidos tenemos menos información que los europeos. Le estaba mostrando a Octavio antes de entrar que ayer el domingo salió un reporte en el Independent. Un súper conocido, Patrick Cockburn, que es un reportero del Independent. Es un diario británico. Entrevistó al jefe del Estado de Barazani, que es el presidente de Kurdistán, y le dijo, están muy equivocados la CIA. Hay más de 100 mil combatientes en el Estado Islámico. Controlan un tercio de Irak, un tercio de Siria, una población entre 10 y 12 millones, y fácil, tienen militantes 100 mil, y tienen otros 100 mil entre menores y otros. Entonces, tenemos la información tan afuera de control nosotros acá, que no sabemos. El otro reporte que salió, el armamento, las municiones, porque una vez agarra uno una ametralladora, tiene que gastar municiones. No hay manera, al menos en Siria, lo de Irak, sí, todavía tienen municiones americanas. Pero en Siria, después de dos años y medio, todavía el Estado Islámico está usando los cartuchos del Kalashnikov, el 762, hasta el día de hoy. Quiere decir, no hay manera que el gobierno sirio haya tenido su... O los están fabricando o los están comprando. No, los están comprando. Y está pasando por algún lado. Entonces, hay alguien también... Puede que sea... Tenemos un punto de interrogación de Turquía. Claro, un enorme punto de interrogación. Están llegando, claro, todavía están llegando municiones a esa gente. Y el parque chino pasa por Turquía. Uno sabe el parque de dónde viene. El parque le dicen a las municiones en general. O sea, que eso es trazable. Pero no se habla de eso. No, el porcentaje de municiones hasta el día de hoy usado en Siria durante todo eso, primero es la Unión Soviética o Rusia, y es normal porque es el ejército sirio, pero segundo es China, de dónde vienen estas municiones. Mencionó recién en los medios de comunicación, Joseph, y esta es una cosa súper dolorosa para nosotros como medio de comunicación. Ya nos ha ocurrido en alguna ocasión y no es consuelo que le haya pasado a cientos de medios a lo largo y ancho del mundo. Quiero compartir con ustedes un video que les mostramos el otro día que había sido identificado en distintas fuentes de la Internet como un niño ante el fuego de un francotirador tratando de salvar a quien después se dijo podía ser su hermanita. No sé si podemos mostrar un instante de ese video, nada más. Un instante, nada más, y entonces ya venimos. Pero mostremos un poquito de eso. ¿Qué decía la información inicial? Que en algún lugar de Siria, pero no había una identificación, perfectamente podía pasar también en Irak, pero se decía podía ser en Siria, había ocurrido esto. Después se estableció que en realidad es una pequeña película hecha por noruegos como una forma de sensibilizar al público sobre lo que le pasa a las niñas, a los niños en Siria. Pequeño problema con esto generan un problema enorme de credibilidad porque ahora, y nosotros siempre tratamos, y en las guerras es casi imposible lograrlo con exactitud, de ser lo más estrictos posible. Nuestro productor ejecutivo, por cierto, Roberto Céspedes, desconfió mucho desde el principio. Yo decía, yo no veo una cosa que me diga claramente que eso es falso. Por cierto, es falso. Les ofrezco disculpas porque compartimos esas imágenes, ocurrió en muchísimos lugares y yo discrepo con el señor noruego que dice que esto es una forma de crear conciencia sobre estos temas. Pero eso pasó a todos los medios de comunicación a través del mundo. Yo lo sé. Nada más aquí. Yo lo sé. Todo el mundo cayó por el video. Lo que, como acaba de decir, puede ser. Claro. Pero eso desacredita a los verdaderos reportes más adelante o lo pasado que uno puede cuestionarlos. Es el punto. Muchas fuentes demasiado posteando, poniendo estos videos inmediatamente y la gente por ver la calidad del video sin verificar una cuarta fuente, quinta fuente, siempre. Y ha ocurrido peor en China, donde la fuente inicial era un mini blog, pero después ahí se da una fuente como Rianovosk. Claro, pero como funcionamos nosotros, y vamos a poner las cosas en perspectiva, somos un humilde medio de comunicación en Hialeah Gardens, Florida. Llega algo desde el otro lado del mundo. Nuestra primera reacción es nuestra evaluación, después ver qué hacen los grandes medios que tienen recursos monumentales comparados con nosotros. Y en las guerras, tristemente, muchas veces no hay ni segunda fuente. Y entonces uno dice, y el otro día lo mencionamos, creíamos que, no es cierto, es falso. Otro capítulo, esto es cierto, esto ocurrió en Afganistán, es un ataque suicida y es un ataque contra un cuartel. Y en el último ataque contra un cuartel. Y en el último ataque contra un cuartel. de seguridad, no tiene sonido, por eso se le incorporó la música esa dramática, pero nada más dramático que el resultado. Ahí estaba el personaje que es quien activa la bomba que llevaba y genera un desastre. Y por cierto, tenemos otras imágenes, pero en este caso son de cómo sobrevive una diputada. Lo que hay es lo posterior y en un instante lo vamos a compartir con ustedes. Esto es lo que pasó después que atacaran el vehículo en el que iba una diputada y su escolta. Y gracias a Dios, la diputada que ya había sido víctima de ataques, logró salvarse y como ven resultó ilesa. Esta es una mujer que ha luchado mucho en Afganistán por los derechos de las mujeres. Así que por ese lado una gran alegría y está confirmado que es la señora y está confirmado que es Afganistán. Y redondeo esto del capítulo de las guerras con una nueva arma, un arma que tiene muchos años perfeccionándose, pero que ahora llegó una nueva etapa. Y este es un cañón que dispara múltiples rayos láser que queman, como verán, un avión sin piloto. Es una prueba de la marina estadounidense. Enseguida les doy detalles adicionales. En esta animación, un láser beam es firedo de un canón en board a warship. Es targeting a drone, causing it to burst into flames and plummet into the ocean. That's the theory, and here is the practice. On the left, the laser firing. On the right, the drone being destroyed. This video has been released by the US Navy. It says this is a step towards transforming warfare. The prototype, which one official said has cost around $30 million to make, will be installed on USS Ponce, which is being used as a base in the Middle East. But the long-term cost is said to be a lot less. The laser is said to be able to fire as long as there is electricity, with each shot costing just $1. The Navy expects that one day incoming missiles will not be able to outmaneuver an accurate beam by traveling at the speed of light. However, there are drawbacks, according to congressional research, which says it could accidentally hit satellites or aircraft and can be affected by rain or fog. What do you think about it? All weather, all the time, day, night, lluvia, truenes, relampaguee. $1,000, the fire, that is a tremendous economy. It's more expensive than a ball. And now you see in the ships, it will come in avions and also in planes in the Earth. Joseph? All the time, I hope that in a cybernatic attack, the Chinese, the Russians or the Iranians can be able to take advantage of a technology, of an weapon like this, because it is the most easy, the most expensive, to montar a army of 100.000 soldiers. It's a pleasure to have you here. Very nice. But very nice. Thanks. You Should be back. Should be back. Gracias.